Aunque para muchos no lo parezca, las muñecas juegan un papel fundamental en la ejecución de actividades cotidianas. Sin embargo, al exponerlas a movimientos repetitivos, hay posibilidad de causar una tendinitis que podría extenderse incluso al codo, según especialistas. La patología del codo y la muñeca se ha vuelto frecuente en la consulta diaria en la ortopedia y traumatología debido a que con el emendimiento de las profesiones ligadas a la computadora, el hecho de estar escribiendo continuamente en la computadora, hacer movimientos con el mouse repetitivos en el transcurso del día y por periodos prolongados de tiempo sin descanso, generan la fatiga de los tendones que mueven los dedos, que son las tendinitis de la mano, y que usualmente se prolonga este dolor hasta el codo. El cuerpo humano posee aproximadamente 4.000 tendones que conectan los músculos con los huesos. Por ello, los expertos recomiendan realizar pausas entre las labores para prevenir sufrir un daño mayor. Para prevenir es hacer pausas, digamos, durante cuando estamos trabajando, por ejemplo, una persona que está trabajando con la computadora, hacer pausas, digamos, de cinco minutos, hacer ejercicios de muñeca, puede conseguir una pelotita, hacer apretar y estirar, por ejemplo. Eso es como prevención para evitar una tendinitis. Además, es importante prestarle atención a los síntomas que podrían alertarnos de una tendinitis en muñeca o codo. Las personas acusan un dolor persistente a nivel de la base de la muñeca y usualmente abajo del pulgar, cuando es únicamente en esa zona, o un dolor bien localizado en la parte externa del codo o en la parte interna, justo donde les mencionaba, en la prominencia ósea, que se conocen como epicóndilos. Si los síntomas no disminuyen realizando masajes o algún tipo de ejercicio, es importante que visite de forma oportuna a su médico de cabecera. Damaris Gómez, TCS Noticias.